En este vídeo voy a crear dos tarjetas de motivos otoñales y para ello voy a utilizar este sello que se llama Sweetfold de Sweetmoma, así como un par de sellos más. Tenéis toda la información de los materiales en la descripción debajo del vídeo. Vamos a empezar creando el primer fondo. Para este primer fondo lo que quiero es crear un patrón de manera que voy a ir cogiendo las diferentes hojas que hay este sello, hay unas bases sólidas y luego hay el dibujo de lo que serían las ramitas internas. Entonces lo voy a estampar con tintas Distress Oxide que estampan muy bien sobre un fondo craft o un papel o una cartulina oscura y voy a utilizar tonos de color que recuerdan al otoño, amarillos, rojos, naranjas, algún que otro verde y marrones. Como veis en un mismo sello mezclo diferentes tonos, lo que quiero es que quede como una especie de degradado, es decir como si la hoja se estuviera pues realmente marchitando y voy a combinar los diferentes tonos en función del tipo de hoja que hago para que quede variado en colores. El proceso es bastante repetitivo, simplemente es ir estampando y ubicando las diferentes hojas en diferentes puntos para que quede un patrón de fondo. Entonces lo que voy a hacer es que os pongo un poquito de música y vuelvo enseguida. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para crear el patrón primero he empezado con los motivos más grandes y luego voy rellenando los huecos con motivos más pequeñitos. Ahora continúo con unas hojas que son más chiquititas y acabaré añadiendo unos puntitos que representan como frutos rojos para llenar los huecos más pequeños que me quedan en la tarjeta. ¡Suscríbete! 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 las hojas unas con otras para que creen el motivo que quiero además como veis empiezo inicialmente añadiendo agua las tintas Distress, tanto las Oxide como las normales son con base al agua entonces cuando les añadimos agua cambian un poco su tonalidad y hacen un efecto un poco más acuarelado, empiezo haciendo así pero a los dos segundos se me ha olvidado las cosas como sean tengo la cabeza no se donde y solo lo aplico para las dos primeras hojas, después ya no lo vuelvo a usar así que bueno inicialmente la idea era hacerlo con un efecto acuarelado pero se queda en nada porque como veis pues no lo hago entonces bueno aquí es ir estampando voy seleccionando los diferentes sellos en los diferentes colores de tintas y voy estampando a lo largo de las líneas que me deja el washi tape os voy a poner un poco de musiquita de nuevo y os dejo con el proceso de estampado y en breve vuelvo con un poco de musiquita de nuevo chau 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 c Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a cortar la tarjeta por donde está la estampación que se ha salvado. Con esto ya tengo mi segundo fondo, entonces lo que voy a hacer ahora es la composición de las dos tarjetas con los fondos que he creado. Con papeles de la colección Nuthouse he hecho algunos truquelados de diferentes palabras para tener opciones. Aunque para esta tarjeta de las dos franjas de hojas ya tenía pensado utilizar este Thank You. Mi idea inicial era que fuera en medio, en la parte que había cubierto con el washi tape. Seguirá yendo en medio, aunque en este caso voy a jugar con los volúmenes. Entonces voy a pegar la palabra en el centro de la tarjeta, le pondré un bloque acrílico encima para que haga peso y ayude a que se pegue mejor mientras sigo haciendo cosas. Y las dos franjas de flores y las dos franjas de flores y hojas estampadas, las voy a pegar con 3D. Así le da un poco más de gracia a la tarjeta. Y con esto, esta primera tarjeta prácticamente ya estará acabada porque no le añado nada más. Se le podría añadir algunas lentejuelas para darle un poco más de brillo o algunos enamel dots. Incluso se podría utilizar un boli de estos que llevan purpurina para repasar alguna de las hojas. Pero me gusta así, súper sencillita, queda muy bonita y muy otoñal. Vamos a por la segunda. Está, como veis, el panel es inferior a lo que es la base de la tarjeta, está hecho expresamente. Y lo que voy a hacer es crear unos márgenes en la parte inferior. Lo podría hacer con papel decorado, pero lo voy a hacer con washi tape utilizando este que tiene franjas en blanco y en foil dorado. Que creo que le va a dar un punto de brillo y va a quedar muy bonito en contraste con las hojas. Y el panel va a ir pegado ahí. También le voy a poner 3D, ¿vale? Para que esté con volumen. Y ya está. Y ahora voy a ver qué sentimiento le pongo a esta tarjeta. Estoy ahí probando las diferentes opciones. El happy verde y la verdad es que quedaba bien. Pero no va a ser el elegido al final. Voy a añadir también una frase utilizando los sellos Eres genial. Estos sellos están en catalán y en castellano. Y son súper versátiles porque hay palabras muy chulas. Puedes poner Eres genial, Eres lo más, Eres la reina. Hay diferentes mensajes que dan bastante juego para todo tipo de tarjetas, tarjetas, álbumes, layouts, súper rosátil. Lo he estampado en una de las tintas rojas para que vaya a juego con el fondo. Y le corto el extremo a modo de banderola. Voy a añadir de los mismos papeles de la colección Night House. También he troquelado unas hojitas. Y ahora voy a ir haciendo pruebas hasta que encuentre la combinación definitiva de cómo lo quiero y cómo lo voy a poner. Os dejo con el proceso de ir moviendo los elementos arriba y debajo. Y nos vemos al final. ¡Gracias! 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 Bueno, parece que ya le he encontrado el formato definitivo a esta tarjeta y este es el resultado final. Espero que os haya gustado el vídeo y que os suscribáis al canal, le deis al like y sobre todo darle a la campanita para no perderos ninguno de los vídeos que están por venir. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias!